¿Cuál es el top 3 de la Casa de los Famosos 4? Vamos a hablar un poquito de estrategia, ya estamos casi que en la etapa culminante de este juego y vamos a hablar un poco de estrategia porque a lo mejor hay gente que recién es que está viendo este reality a lo mejor la gente todavía como que le cuesta comprender quiénes van a llegar a la final en esta temporada pero yo te voy a decir a tres personas que van a la final sí o sí para ver la Casa de los Famosos tienes que entender que es un juego y de alguna manera es una competencia por un premio de billete en dólares y hay que reconocer quiénes son tus oponentes más fuertes en el juego actualmente dentro de la Casa de los Famosos solamente existen tres fandom fuertes que se han demostrado a lo largo de toda esta temporada el fandom de Lupillo que es muy fuerte, el fandom de Maripilli que es muy fuerte y el fandom de Tierra que es muy fuerte ¿Qué quiere decir eso? Que Maripilli va a la final, que Lupillo va a la final y que la última persona que quede de Tierra va a la final entonces el que crea que todo el cuarto tsunami va a la final es totalmente incorrecto porque eso no va a pasar, eso no va a pasar ni aquí ni en China, todo el cuarto no va a ir los de fuego ni se diga, esa gente no tiene apoyo ¿Por qué Patricia se salvó la semana pasada? porque el público de Lupillo la apoyó para que saliera alguien de Tierra ¿Por qué Cristina se ha salvado? porque ha sido comodín de parte del público de Maripilli y en su momento también fue comodín por parte del público de Tierra técnicamente Cristina nunca ha sido una prioridad con Cristina pasa una particularidad que ella es una mujer que yo no la considero mueble sí te genera contenido, es una mujer muy inteligente pero su personalidad no le ha gustado a la mayoría del público así que simplemente está allí porque no le ha llegado su hora es lo que opino yo Paulo ni se diga es sumamente débil y todo lo demás pero hay un detalle estadístico porque las encuestas funcionan simplemente cuando se va la persona que ellos quieren que se vaya pero las mismas encuestas que dijeron que se iba Guti, Fernando, Alfredo, Adame esas mismas encuestas que en su momento mucha gente decía que eran sumamente válidas ahora la gente dice que no son válidas les voy a poner un ejemplo ejemplo número uno en la eliminación de la semana pasada que fue la de Ariadna la primera que llevaba el liderazgo en esta votación era Patricia con un 32% Patricia no es porque tenga público simplemente fue porque el público de Lupillo le dio votos para intentar sacar a alguien de tierra Maripilli contaba con un 25% Romé contaba con un 23% y Ariadna sería la eliminada con un 22% en esta encuesta participaron 136 mil personas ¿qué quiere decir esto? Lupillo lleva la delantera pero que no se les olvide que tierra ha tenido que dividir sus votos ha tenido que dividir los votos entre Ariadna y Romé y si ustedes suman 23% más 22% da un 45% que es más que un 32% pero en el momento que quede la última persona de tierra todo ese porcentaje se va a concentrar en esa persona de tierra ok nuevamente esta semana se repite la fórmula incluyendo a Clovis entonces tenemos a Maripilli a Lana a Clovis y a Romé a Lana lleva una delantera de un 35% sería la primera salvada luego le sigue Maripilli con un 25% luego está Clovis con un 21% y Romé lleva un 19% que según esta encuesta él podría ser el siguiente eliminado entonces tenemos a Lana que va súper fuerte no porque tiene apoyo sino por el público de Lupillo que se va a salvar pero también tenemos un porcentaje que es el de Clovis y el de Romé que son 21% más 19% que eso da un total de 40% ¿qué quiere decir esto? que el cuarto tierra no está débil que sí tiene público pero le ha tocado dividir votos entonces tengan la seguridad de que Maripilli Lupillo y la última persona que quede de tierra va para la final entonces olvídense que el cuarto tsunami va a llegar completo a la final olvídense que el cuarto fuego va a llegar completo a la final porque van a pasar muchas cosas y esta semana no se va a notar porque claramente probablemente y es lo más seguro se vaya alguien de tierra pero a partir de la próxima semana nadie de tierra va a salir nadie de tierra va a salir mucha gente no cree en encuestas creen en las encuestas solamente cuando les conviene pero allí ya les di un pequeño spoiler de cómo va a estar el top 3 de esta temporada déjame tu opinión en los comentarios dime qué piensas al respecto pero es para que tengan ese datito por aquí pero bueno ay Santa Bárbara me invita tampoco te olvides de seguirme por Instagram para que apoyes mi carrera artística también apóyame también por acá por todas mis redes sociales por Facebook por acá por TikTok y por todas partes no sé si me expliquen esta vaina porque esto es una vaina loca